Hola que tal amigos de youtube, bueno en el video de hoy les vengo a enseñar a como activar pues su manilla M7 con cualquier tipo de prenda ya que pues antes de yo comprar esta manilla pues tenía esa duda y no encontré información verdaderamente pues lo único que yo necesito ver pues es la hora, de resto no me importa tanto entonces pues mi duda era si se podía activar con un estilo de guante, digamos que yo practico ciclomontañismo pues la aplicación de la banda pues tiene una opción que digamos si uno levanta la muñeca pues activa pero pues verdaderamente pues demora mucho tiempo, entonces pues vamos a desmentir esto a ver si se puede activar en este caso pues yo tengo este guante de ciclomontañismo y como pueden ver si se activa si, ahí se puede mostrar a la hora de más, ahora vamos a hacerlo con nuestro estilo de guante digamos que ustedes están en su trabajo y demás y están utilizando guantes de caucho pero entonces digamos si ustedes solo tienen el guante en si no se le va a activar por ningún lado usted tiene que ponerse el guante para activar entonces en un momento, digamos acá está mi dedo lo voy a presionar y ahí se se activa, listo entonces digamos si ustedes van en carretera o si demás y necesitan pues consultarla ahora y digamos si ustedes tienen un guante puesto si les va a servir con la M7 no sé si con las otras versiones les va a servir entonces pues desmentido este mito, entonces si funciona realmente pues tiene más funciones pero pues a mi parecer no las utilizo tanto solo les quería enseñar eso, espero tengan un feliz día, hasta pronto